El pasado 8 de noviembre presenté una propuesta para construir un recinto artesanal, turístico, cultural de eventos y exposiciones denominado Parque Multifuncional. Que en el mes de marzo del presente año, el empresario marisoletano, Bernardo Afora Alcotech, donó un terreno de 10 hectáreas, ubicado en la avenida San Iguán. El proyecto que hemos defendido en los últimos meses no obedece a un capricho o interés particular. La alcaldesa, miente. El próximo 10 de febrero se va a realizar un espectáculo en el terreno donado al ayuntamiento. ¿A quién se beneficia permitiendo que se use un terreno público? ¿Quiénes son los empresarios que se aprovechan del terreno donado al ayuntamiento? Una de las principales inquietudes fue respecto al tema de la genuidad del suelo, al ser un terreno que con anterioridad fue utilizado como banco de materiales. Para este ayuntamiento, debe prioritarlo garantizar la seguridad de los ciudadanos. Más mentiras. La alcaldesa dice que se preocupa por la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, está ignorando el oficio que la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado dirigió a las autoridades municipales, que decía con toda claridad que estos terrenos, al haber sido utilizados como bancos de materiales y, al haberse utilizado explosivos para fracturar la piedra y facilitar la extracción, es un área insegura. De hecho, el resolutivo dice que la vulnerabilidad del terreno es alta, y que representa un riesgo para la estabilidad y seguridad del área. La evaluación técnica nos da la certidumbre de lo que proyectamos en un lugar que garantiza la seguridad de los ciudadanos. Esta no es una obra a capricho de ninguna autoridad, ni existe interés o presión alguna. Actuamos en el marco de la responsabilidad. No más mentiras a la ciudadanía. Actuamos en el marco de la responsabilidad.